eso que ven caer ahi el granizo esta cayendo un poco no se si se nota ahi en el suelo como esta cayendo pues pucha hoy si se vino papa miren todas las piedritas como caen que exagerado esta cayendo super fuerte el granizo miren parece lluvia como cae pobre alfa romeo de ese bueno